Hogar, hogar, mi dulce hogar Me marché de mi hogar sin saber, sin pensar Por placer de otros brazos Que no supieron dar el calor de un hogar Y todo fue un fracaso Mi desesperación de volver a mi hogar Aumentó tanto y tanto Que llegué hasta mi hogar Sin pensar que al llegar me estaban esperando Jamás, jamás, jamás No me iré, no me iré de mi hogar Hogar, santo hogar que en mi vida Que con mis manos, que con mi lucha pude levantar Hogar, dulce hogar, hogar tan querido No hay en el mundo lugar, ninguno como mi dulce bohío Hogar, dulce hogar, hogar tan querido Señor Dios del universo, bendice mi santo hogar Hogar, dulce hogar, hogar tan querido De mí yo me marché, de aquí vuelvo arrepentido Hogar, dulce hogar, hogar tan querido Después de un viaje bonito Después de un viaje bonito, de nuevo en mi santo hogar Hogar, dulce hogar, hogar tan querido Ay cómo está mi esposa, ay cómo están mis hijos Hogar, dulce hogar, hogar tan querido Soy un pobre jiberito que ahora vuelve a su bohío Hogar, dulce hogar, hogar tan querido Hogar, dulce hogar, hogar tan querido Hogar, mi dulce hogar Hogar, dulce hogar, hogar tan querido Hogar, dulce bohío Hogar, tan querido Ay contento, yo me siento contigo Hogar, dulce hogar, hogar tan querido Contento, yo me voy, me voy, me voy, a mi bohío, bohío Hogar, dulce hogar, hogar tan querido Repítalo afuera, Pineda Así por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!